Tiene la palabra el diputado Carlos Heller. Buenas tardes, señora Presidenta. Venimos a considerar el dictamen oportunamente elevado para el tratamiento del proyecto que ya tiene media sanción del Senado respecto del consenso fiscal suscripto el 27 de diciembre de 2021 por el Poder Ejecutivo Nacional y representantes de las provincias. Desde luego que para adentrarnos en la consideración de lo que vamos a proponer es necesario tener en cuenta todo lo que viene sucediendo, lo que sucede en nuestro país, sobre todo en los últimos años. Cuando digo esto me estoy refiriendo a las fuertes caídas del PBI y de la actividad industrial ocurridas entre el 2016 y el 2019, a la pandemia posterior con todas sus consecuencias y al agravamiento de la situación internacional, producto entre otras cosas de la guerra entre Rusia y Ucrania. Si bien hemos mostrado ayer inclusive cómo se están revirtiendo aquellas caídas y tenemos una cantidad importantísima de indicadores que nos muestran recuperación en distintos aspectos de la economía, para que continúe, para que tenga sustento ese crecimiento que se está dando, para que puedan profundizarse las políticas que apuntan a fortalecer la inclusión social y consecuentemente o necesariamente a través de procesos de mejora en la distribución de la renta, imprescindibles, porque no se puede hablar de inclusión si no se habla de distribución. Resulta por eso necesario, entendemos, redefinir los términos de ese consenso fiscal suscrito entre el Poder Ejecutivo Nacional y las provincias. Este consenso que hoy estamos tratando, como dije ya, tiene media sanción del Senado, ha sido firmado por un número importante de provincias o distritos, no lo han firmado San Luis, La Pampa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quiero aclarar que a diferencia de lo que han planteado en el debate en la comisión varios legisladores y legisladoras, de ninguna manera el objetivo de este consenso es subir impuestos. En verdad, según dijo el Ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, durante la firma del consenso, cito textualmente, todos los gobernadores y gobernadoras que hoy participan de la firma se están autolimitando en lo relativo a la suba de impuestos. Y agregó, aquella jurisdicción que no firma este consenso puede aumentar más los impuestos que el resto de los que participan de la referendación del acuerdo. Y continuó, la gestión anterior, la gestión del gobierno anterior, condicionó a las provincias con metas de ajuste fiscal y las empujó a endeudarse en dólares para concluir que este consenso, entre otras cosas, promueve el desendeudamiento de las provincias. También en el mismo acto de la firma, el Presidente de la Nación dijo es muy interesante poner en debate algo que nos hemos propuesto como un objetivo, que es buscar la progresividad del sistema recaudatorio para que paguen los que más tienen y dejen de pagar los que menos tienen y que podamos poner en discusión en 2022 un impuesto o impuestos como el impuesto a la herencia. Y es que, estamos convencidos, se requiere la instrumentación de una política y una administración tributaria articulada entre todas las jurisdicciones que participan. La idea del consenso es establecer una estructura impositiva orientada a la promoción de la inversión, del crecimiento económico, con equidad e inclusión, a la generación de empleo formal en todas las jurisdicciones del país. En todas las jurisdicciones del país. ¿Con qué objetivo? Con el de poder seguir avanzando en forma gradual y sostenida en recortar las diferencias de desarrollo económico y social que existen hoy entre las distintas regiones de nuestro país. Y ese es el gran objetivo que busca ese consenso. Ayer mismo acá, el jefe de gabinete de ministros dijo que, cito, para contar con un Estado inteligente, fuerte y cada vez más presente, necesitamos un Estado solvente. Y esa es la orientación de este consenso que estamos discutiendo. Un Estado solvente que pueda avanzar en la realización de las políticas públicas que lleven a todos esos objetivos que hemos descrito. También agregó el jefe de gabinete, según informes especializados, las provincias cerraron la mitad del año con un incremento nominal promedio del 64% en su recaudación y una mejora de 4.2% en términos reales. Con este desempeño, el resultado fiscal hace prever que 2022 podría ser el quinto año consecutivo con superávit primario consolidado. Otro dato que me parece importantísimo para este debate y a la hora de considerarlo a través del voto de los diputados y las diputadas. Como ya dije, este consenso no está atravesado por la idea de aumentar impuestos, sino de implementar instrumentos que procuren que la distribución de la carga impositiva, para lo cual se prevé que tengan mayor incidencia los impuestos patrimoniales, históricamente débiles en muchas provincias, y de esa forma poder compensar la eventual reducción en la recaudación de impuestos sobre las actividades productivas y el consumo. Capítulo 1, compromisos en materia tributaria. Ayer hablamos también de la cantidad de reducciones de impuestos para los sectores productivos de las economías regionales que prácticamente abarcan todo el espectro. Todo esto que estamos diciendo es enmarcado en la necesidad de evitar la aparición de desequilibrios fiscales y que reduzcan o eliminen la obligación o la necesidad de tomar deuda por parte de las provincias o les permita mejorar la composición de ese endeudamiento al que fueron llevados obligadamente casi en algún momento. Por ello, se define una estrategia responsable para el endeudamiento, posibilitando el acceso a nuevas fuentes de financiamiento y o el desarrollo de nuevos instrumentos para poder captar crédito en moneda nacional. Saliendo, si endeudarse en moneda extranjera es un problema para el país, para las provincias que no tienen ingresos en moneda extranjera, es absolutamente disparatado. En el capítulo 2 del acuerdo dedicado al endeudamiento responsable y el 3 dedicado a compromisos en materia fiscal está ampliamente expresado, esto que venimos a sintetizar. Además, en el consenso se prevé que las provincias se abstendrán por un año de iniciar en iniciar procesos judiciales y suspender los ya iniciados, capítulo 4 del consenso, como así también el gobierno nacional se compromete a cancelar en 12 cuotas los saldos pendientes de cancelación de compensaciones a las provincias que cumplieron con determinados compromisos del anterior consenso firmado en enero del 2018. Sintetizando los principales puntos del consenso que venimos a proponer, sobre administración tributaria, intercambio de información entre AFIP y las administraciones tributarias del país en el marco del secreto fiscal. Remitir una vez al año a AFIP información sobre la titularidad de inmuebles. Fortalecimiento del padrón federal a través de la adhesión del registro único tributario de los contribuyentes que aún no lo han hecho, operativización del sistema de recaudación sobre tarjetas de crédito y compra, adecuación del régimen del impuesto a los ingresos brutos, convenio multilateral, impulsar una ley que fortalezca el organismo federal de evaluación de inmuebles y modernización de los organismos jurisdiccionales de catástrofe territorial con el objeto de que las evaluaciones fiscales reflejen con realidad las distintas situaciones territoriales y se eliminen disparidades que no tendrían mucha justificación. Respecto de los ingresos brutos, determinación de que el hecho imponible alcanza al ejercicio habitual y a título oneroso, lucrativo o no, en las jurisdicciones provinciales. El consenso fiscal ofrece detalles para el comercio electrónico y otros servicios digitales, cuya prestación se realiza en la jurisdicción. Se mantiene desgrabados los ingresos provenientes de exportación de bienes, excepto minería, hidrocarburos y sus servicios complementarios. Aplicación de alícuotas que no sean superiores a las establecidas para cada actividad. Es cierto que no se establece un tope unificado en ingresos brutos para todas las actividades. Se fijan alícuotas máximas por rubro y cada provincia podrá elegir si utiliza esa posibilidad para subir los impuestos o no. Cabe indicar que existen jurisdicciones que se encuentran hoy por encima de lo que rige en la actualidad. Los servicios conexos a las actividades antes detalladas y las actividades relacionadas con el juego, el tabaco y las bebidas alcohólicas no tienen alícuotas máximas. Sobre impuesto a los sellos. No incrementar las alícuotas de las actividades hidrocarburíferas y sus servicios complementarios. Establecimiento de una alícuota máxima del 3,5% a la transferencia de inmuebles, del 3% a la transferencia de automotores y del 2% a los restantes actos alcanzados por este tributo. Las actividades de lotería y juego de azar no quedarán sujetos a la alícuota máxima. Impuesto a los automotores. Determina como base imponible como mínimo el 95% de las valuaciones de los vehículos automotores que establezca la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios. Fija como alícuota mínima anual el 2% de la base imponible, excepto para el caso de automotores vinculados a actividades productivas. Sobre el impuesto inmobiliario, adoptar para el cálculo de las evaluaciones fiscales los procedimientos establecidos por el Organismo Federal de Evaluación de Inmuebles y fijar una alícuota de entre el 0,5% y el 3% de dicho valor fiscal. Además, en impuestos específicos las provincias mantendrán la derogación de los tributos específicos que graban transferencias de combustible, gas, energía eléctrica y servicios sanitarios, excepto que se trate de transferencias destinadas a consumidores finales. Impuesto a todo aumento de la riqueza obtenido a título gratuito que comprenda a bienes situados en su territorio o beneficie a personas domiciliadas en el mismo y se aplicarán alícuotas marginales crecientes dependientes del monto. El mismo alcanzará a las herencias, los legados, las donaciones, los anticipos de herencia, cualquier otra transmisión que implique enriquecimiento patrimonial a título gratuito. Sobre endeudamiento responsable, al que ya me referí, a partir del 31-12-2021 y durante todo este año, las provincias sólo podrán incrementar el stock de deuda en moneda extranjera en el caso de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito, que otorguen fondeo a largo plazo en características similares al endeudamiento original y en el caso de desembolsos pendientes originados en convenios firmados con anterioridad al 31 de diciembre del 2021. También se permitirán incrementos de stock generados por operaciones de reestructuración de deuda emitidas con anterioridad al 31 de diciembre del 2020. Endeudamiento que tengan como garantía o repago recursos de origen provincial percibidos en moneda extranjera, endeudamiento que tengan como moneda de pago de sus servicios la moneda nacional. Sobre responsabilidad fiscal, se restablece la vigencia de los artículos y cláusulas suspendidas de la ley 25.917 con una regla de límite de crecimiento del gasto regida por el crecimiento del PBI y la prohibición de destinar el producto del endeudamiento gubernamental a gastos corrientes. Sobre procesos judiciales, ya lo dijimos, abstención por un año de iniciar procesos judiciales y suspender por igual término los ya iniciados relativos al régimen de coparticipación federal por hechos anteriores a la entrada en vigencia de este acuerdo, compromiso del Gobierno Nacional de pagar en 12 cuotas los saldos pendientes en cumplimiento de la actualización de las compensaciones. Las partes acuerdan, a través del consenso, dejar sin efecto las obligaciones asumidas en materia tributaria provincial, establecidas con anterioridad a través de los consensos fiscales de los años 17, 18, 19 y 20, teniendo únicamente como exigibles aquellos cuyo cumplimiento se haya efectivizado a la fecha de la firma del presente consenso, así como las que surjan expresamente de lo estipulado en el mismo. Como hemos dicho durante el tratamiento en la comisión, el consenso es un acto además absolutamente federal, no es una cosa discrecional del presidente de la Nación con los gobernadores, ese consenso para ser efectivo y aplicable requiere que este Parlamento lo sancione y que cada legislatura provincial de aquellas provincias que han firmado el consenso hagan lo mismo, es decir, se trata de un acto de absoluto funcionamiento del sistema federal en la toma de decisiones. Señoras diputadas, señores diputados, hasta aquí la presentación del contenido de nuestro dictamen que venimos a solicitar sea aprobado por el Pleno de esta sesión. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Heller.